La actividad se llevó a cabo en los Magallanes de Katia, donde el objetivo principal es erradicar los vectores y evitar la propagación del dengue. Producto de las lluvias, de nuestro cambio climático, del invierno, de todas esas condiciones climáticas, se han producido zancudos, se han producido vectores que afectan nuestras comunidades y que transmiten el dengue. Es importante señalar que a nivel nacional nosotros hemos hecho más de 20.000 abatizaciones en los diferentes estados del país. Caracas lleva 3.500, nada más y nada menos desde el 9 de agosto, donde se intensifica el plan contra el dengue con abatización. Pero esto no es un solo trabajo del Poder Popular, que está aquí presente hoy representado, aquí en Saludo, los comités de salud, salud ambiental, no solamente un tema hospitalario o ambulatorio, es un tema de todas las comunidades, que tenemos que ayudarnos a eliminar los criaderos, a ayudarnos a no tener agua en mal estado, en tratar nuestras aguas, detener nuestras zonas libres de basura, y de esta manera podemos prevenir la enfermedad. En las 22 parroquias de Caracas se han desarrollado más de 3.000 jornadas de prevención. Estamos haciendo un despliegue para la fumigación, para la prevención y el control del dengue en esta comunidad. Cabe destacar que no estamos desplegados nada más en esta parroquia ni en este sector, estamos desplegados en las 22 parroquias de nuestro distrito capital. Desplegando en todas las zonas de los Magallanes, parte alta y parte baja, para atender algunos casos de dengue que se nos presentaron en esta comunidad. Hubo ocho casos muy importantes a los cuales tuvimos que hacer muy énfasis en este particular e hicimos un cerco epidemiológico. El llamado es a la población a evitar tener en sus casas botellones de agua sin tapa y basura aglomerada para contribuir a la prevención del dengue. Importante resaltar que en todo el territorio nacional el Plan de Control y Prevención del Dengue ha desarrollado más de 20.000 jornadas. Esto por parte del compromiso de autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, garantizando la máxima protección social del pueblo. Desde Katia, Baker Díaz, La Noticia.